El dirigente del partido Nueva Alianza en Sonora, Manuel Madero Valencia, dijo que para las diputaciones locales de los distritos 6 y 16, que forman parte de la alianza Prisonora-Panal, no serán exclusivas para el Magisterio. El dirigente dijo que el distrito 16, con cabecera en Ciudad Obregón, se reservará para la CTM y el 6, con cabecera en Cananea, será abierta a la ciudadanía que se registre en el proceso interno que concluye a finales de este mes y del cual se inscribirá el alcalde de Carbó, Daniel Córdoba. Yo creo que está unos minutos ya de presentar su licencia o renuncia como presidente municipal y él es uno de los que se van a inscribir y además una figura firme, Daniel Córdoba. No podemos estar permitiendo que nos sigan etiquetando como un partido exclusivamente de maestros, estamos en pláticas con algunos sectores de trabajadores porque nos interesa mucho compartir uno de los dos distritos que nos tocan con otros sectores, vamos muy bien con la CTM. Por otra parte informó que no se llegó a concretar la alcaldía de Caborca para el diputado local, Mónico Castillo Rodríguez. Nosotros no cumplíamos las expectativas de él, yo creo que él ya lleva un camino muy avanzado y que no podíamos nosotros asegurarle una candidatura en los términos a los que él aspira, por supuesto, muy válidas y muy respetables. Y hasta ahorita no ha habido ningún acuerdo, todavía tenemos por ahí pláticas pendientes en cuanto a conjugar un poco de esfuerzo, un poco de ideas. Informa Cecilia Cartas, Noticias Telemax. Noticias Telemax